Hay mucha gente interesada en que se rompa el gobierno de Castilla y León y en que el acuerdo entre PP y Vox sea imposible. Y entre esa gente no estamos nosotros. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo porque el gobierno del PP y Vox en Castilla y León se mantenga. Es un gobierno que está atravesando dificultades y que no tengo ninguna duda que atravesará más dificultades porque no es un gobierno monocolor, no es un gobierno de un solo partido, es un gobierno de dos partidos. Algunos no están acostumbrados a gobernar en coalición y van a tener que aprender poco a poco. Nosotros vamos a ser comprensivos pero exigentes y no me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura. Nuestra voluntad es el mantenimiento del gobierno de Castilla y León y la exigencia del cumplimiento de acuerdos pero no me voy a poner en la hipótesis de ruptura que busca la izquierda y que probablemente está buscando la Dirección Nacional del Partido Popular.